Paramount está avanzando con su característica animada Transformers, planificada desde hace mucho tiempo. Y según los informes, ha contratado a George Carley, el director de Toy Story 4, ganador del Oscar, para que la dirija. Según Deadline, la película tiene un lugar en Cybertron, el planeta del que proceden los robots buenos y malos. La película gira en torno a la relación entre Optimus Prime y Megatron. La fecha límite dice que la película está separada de la serie principal de películas de acción real. El guión fue escrito por Andrew Barrett y Gabriel Ferrari de Ant-Man y La Avispa hace varios años, pero ahora Paramount y Hasbro tienen producción más o menos iniciada en la película. Una gran razón para que este proyecto de Transformers avance es la pandemia del COVID-19, que complicará la producción de películas de acción en vivo una vez que Hollywood regrese al trabajo debido a nuevas precauciones de salud y medidas de seguridad, que deberán implementarse para mantener a los elencos y equipos seguros. Transformers no es ajeno a la animación, por supuesto, después de haber generado una caricatura popular en la década de 1980 y luego lanzarse a la pantalla grande con el The Transformers, la película de 1986. La franquicia The Transformers llegó a los cines por última vez con un spin-off del periodo 2018, Bumblebee, que si bien fue la película más aglamada por la crítica de la franquicia, también fue su entrada más taquillera. Optimus Prime y Megatron listos para ir al infinito y más allá. ¿Qué te parece este nuevo proyecto de animación de los Transformers? ¿Crees que será mejor que sus series animadas? Déjame en los comentarios. Para tener más información, suscríbete al canal. Esto es Animación.